Hola pequeños Spais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spaircule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Ferran Torres, que estoy seguro que mucho de vosotros es un futbolista que no os gusta, que preferiríais que no estuviera en el Barça y que tampoco ha hecho un Mundial espectacularmente destacable, más que nada de hecho ha hecho un Mundial bastante tristón si me preguntáis a mí mi opinión sobre el Mundial de Ferran Torres, es un jugador que no se ha revalorizado y que si acaso ha pasado un poco desapercibido todo y que ha sido bastante titular con Luis Enrique en este Mundial y bastante digamos inamovible dentro de la alineación de Luis Enrique. Ya sabéis que los entrenadores como Luis Enrique o Xavi alertan de que este jugador es un jugador muy trabajador, que genera mucha estabilidad y equilibrio en el equipo por su trabajo con y sin balón, especialmente sin balón en la fase defensiva, pero que es un jugador que a nivel regate, a nivel gol, a nivel ser decisivo pues no lo está haciendo, ni con España ni con el Barça. Después de su última lesión no ha sido capaz de recuperar un poquito el tono que supongo que hizo que el Barça le quisiera fichar para el equipo, ¿no? Recordar 55 millones de euros, que es un dinero bastante elevado por un jugador que de momento no ha demostrado gran cosa, más allá de cuando llegó es cierto que esa segunda mitad de la temporada del Barça con el 0-4 en el Bernabéu, Ferran Torres se mostró como un jugador muy dinámico, un jugador que fallaba en muchas ocasiones pero que las generaba y esto por ejemplo a mí me daba buena confianza en el sentido de pensar de que en algún momento estas ocasiones se acabarían entrando. Muchas de las ocasiones que creaba Ferran Torres eran gracias a su movilidad e inteligencia a la hora de buscar el espacio, no tanto porque sea un jugador altamente regateador o que te pueda liarla en un área o en la otra, ¿no? Así que bueno, antes de hablar de este tema porque ha salido una noticia en un periódico catalán que se llama El Nacional.cat sobre la situación de Ferran Torres que te va a sorprender, a mí me ha sorprendido y evidentemente la voy a colocar en la categoría de humo porque evidentemente cuando una noticia es tan sorpresiva y tan sorprendente, evidentemente solo te queda ponerla en la categoría de humareda básicamente, ¿no? Hay una fumata que este periódico es bastante... ya le he pillado varias noticias donde me ha parecido que muchas de las noticias eran humo y por lo tanto os la voy a comentar porque es llamativa y no hay que dejar de prestarle atención pero repito, me parece que es una humareda de cojones. Bueno, antes de seguir como siempre, lo primero, darle las gracias a Venom por cubrirme las espaldas cuando lo está haciendo y dos, también recordaros que os podéis suscribir al canal del SpiderCule si queréis seguir este canal de locos que ya hemos llegado a los 160.000. Por cierto, muchísimas gracias por el empujón a esa cifra que es brutal, es brutal, verdaderamente estoy flipando. El otro día me mandó la captura de pantalla Venom, me dijo mira tío, ya hemos llegado a los 160.000, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Ya sabéis que estoy de vacaciones así que el tono de voz y todo va a ser un poquito más relajado y quizá odiáis ruidos de fondo medio raros y tal. Bueno, estoy de vacaciones y simplemente hago un paroncillo para poderos enviar algunas noticias comentadas desde el culo del mundo. Algunos os pensáis que estoy en Costa Rica, me habéis dicho, no estoy en Costa Rica. De hecho, si queréis adivinar, me he ido para el otro lado del mundo, o sea, mirando de España hacia el este, no hacia el oeste. Bueno, vamos a dejaros de chorradas y vamos a hablar de la noticia que salía en el Nacional. Bueno, lo que dice el Nacional.cat es que prácticamente Xavi tendría ya decidido que no quiere contar con Ferran Torres. Esto a mí me deja altamente sorprendido porque es un jugador que lleva una temporada en el Barça. Es verdad que esta no la ha empezado de titular porque se lesionó en verano y le costó entrar porque la pretemporada no la hizo. Luego tuvo que hacer su propia pretemporada y luego ya ha venido el Mundial y cuando ha empezado a jugar más, repito, ha llegado al Mundial y se ha acabado un poco la historieta para Ferran Torres, que ha llegado a tiempo para el Mundial, pero que en el Barça no le ha dado tiempo a demostrar ni coger forma. Entonces el Nacional.cat dice que los números de Ferran Torres en el Barça no están siendo buenos y que si hubiese una posibilidad de colocarlo, el Barça o el Xavi estaría interesado en desprenderse de él, lo cual me parece un poco exagerado, si os digo la verdad. Por eso pienso que sumo. No me puedo creer que un jugador que vino hace ahora mismo un año por 55 millones una inversión que en el momento de hacerla se antojaba una inversión carísima porque el Barça no estaba en condiciones de realmente de acometer fichajes de esa magnitud. Se intentó, porque el Barça intentó reconfigurar el equipo y reequilibrarlo con la llegada de Ferran y con la llegada de Abameyang y algún otro jugador. Y me cuesta creer que Xavi ahora de repente le haya dicho a la Secretaría Técnica, no cuento con este jugador, no me sirve. Porque dices, hombre, en esa segunda mitad de la temporada de Xavi, Ferran Torres jugó bastante, tuvo bastante protagonismo y por más que digan ahora, no, es que en el Nacional dicen, no, es que la delantera favorita de Xavi es la formada por Rafinha Dembele y Lewandowski. Digo, eso es falso. Por eso digo que esta noticia me es una humo. Yo no he visto que esa sea la favorita de Xavi. De hecho, la favorita de Xavi Dembele, Rafinha es una que se probó en pretemporada, que funcionó más o menos y luego al principio de la liga, que también funcionó en algún partido, pero después Dembele y Rafinha han competido por la banda derecha porque Rafinha fuera de la banda derecha realmente no ha funcionado y Dembele fuera de la banda derecha tampoco ha funcionado tan bien como en la derecha. Por lo tanto, yo creo que Xavi tiene clarísimo que estos dos jugadores tienen que competir por la posición de banda derecha y la banda izquierda, la competencia seguramente sea entre Ferran y el propio Ansu Fati y de nueve la competencia está siendo nadie porque está Lewandowski, pero si alguien va a sustituir a Lewandowski seguramente sea Memphis Depay. Entonces ya para aquí ya me suena medio rara la información de que Xavi lo que quiere es poner a Ferran y a, perdón, a Dembele y a Rafinha como titulares indiscutibles, porque no me parece que sea real, es eso en base a lo que hemos visto en los partidos de liga de la primera mitad de la temporada, que no sé si se ha cumplido completamente la primera mitad. Esto por un lado y por el otro lado tenemos además que el Nacional dice, una cosa que cuela aún menos, que me está diciendo que Xavi estaría reevaluando el tema de Ferran Torres por el hecho de que Ferran Torres no ha funcionado con la selección española en el Mundial y pone como ejemplo las estadísticas del último partido contra Marruecos, donde al parecer perdió 17 balones, no chutó ninguna vez entre palos, perdió un montón de balones, regateó una vez de tres y bueno, hacen toda una serie de estadística numérica de ese partido que evidentemente fue desastroso para Ferran Torres igual que lo fue para el resto de la selección y entonces dicen que bueno, entre eso y que en el Mundial no ha acabado de espuntar que Xavi prácticamente le ha puesto la cruz. Por eso a mí no me cuela porque yo no me puedo imaginar a Xavi evaluando a Ferran Torres en base a lo que ha hecho en el Mundial. Me parece que eso es absurdo, no tiene mucho sentido que un jugador esté siendo mirado con lupa cuando está bajo las órdenes de otro entrenador. Es verdad que cuando tú fichas a otro jugador sus estadísticas son de vital importancia y ese jugador está con otro entrenador, pero estamos hablando de que tú ya lo has fichado, tú ya tienes que saber el rendimiento que te puede dar Ferran Torres y lo que no te puede abrir los ojos son tres partidos o cuatro en una competición como el Mundial, donde está con otros compañeros, donde las dinámicas son distintas, donde hay otra forma de jugar y tú ya tienes que conocer al jugador. Otra cosa es cuando vas a fichar a un jugador de otro club que evidentemente tienes que tener informes de estadísticos del rendimiento del jugador y ahí puedes encontrarte con sorpresas. Las estadísticas te ayudan a tomar la decisión más allá de lo que tú puedes ver a nivel cualitativo. Cuando ves los partidos del jugador, los miras y ahí tú te haces una idea visualmente que no es una idea científica, sino que será una idea más bien de sensaciones, de impresiones de lo que te da y luego tienes la parte cuantitativa que te dan los datos y que evidentemente también te ayudan a complementar esa parte. No me puedo imaginar teniendo el fichaje de Ferran realizado con 55 millones en base, repito, a estos análisis cuantitativos y cualitativos, de repente teniéndolo un año en el Barça, que el Barça decidiera que esa inversión ha sido un fiasco y que mejor venderlo. Bueno, el Nacional Puncat dice que los equipos interesados serían el Tottenham, Hotspurs de la Premier, el Arsenal y aquí al loro porque el Arsenal estaría interesado, no os lo perdáis, resulta que estaría interesado porque Arteta es el entrenador y ya lo tuvo en el Manchester City porque coincidieron cuando Arteta era el segundo de Guardiola. Esto no me cuadra porque digo, hostia, o sea, me estás diciendo que Xavi lo descarta por una serie de estadísticas y resulta que el Arsenal y el Tottenham no van a ver estas estadísticas. O sea, resulta que no les van a cuadrar, ¿no? Y luego hay un tercer equipo que es el Milan, que dicen que es el que estaría más interesado porque tiene problemas en la delantera y parece ser que Ferran, a pesar de estas bajas estadísticas en el Mundial, le estarían interesando, le podría interesar al Milan. Yo no lo veo, o sea, yo creo que si resulta que a Xavi no le interesa por un tema estadístico y por lo que ha visto de Ferran en esta primera mitad de la temporada, no acabo de entender quién se puede llegar a interesar por un jugador que el Barça descarta justamente porque sus números no son correctos. Esto te indica que vas a tener que ir al mercado y lo vas a tener que malvender. Y un jugador que costó 55 más variables, tú lo tienes que vender mínimo, si tiene un contrato de 4 o 5 años, pues calculas que cada año le tienes que sacar una amortización de unos 10-12 millones. Esto te implicaría que habiendo estado un año en el Barça, lo tendrías que estar vendiendo por mínimo por 45 millones de euros. Y yo creo que si tiene estas estadísticas tan malas y el Barça lo está vendiendo, no me puedo imaginar que vayan a pagar a alguien 45 millones por un jugador que el Barça descarta de esta manera. Así que bueno, esta es la noticia un poco que sale en el nacional.cat, que siempre digo el nacional porque quiero decirlo medio en castellano y me sale esta pifia. Es al nacional.cat, o el nacional.cat, el artículo está disponible, está en abierto. Me parece un artículo bastante malo, la verdad. La noticia la veo un poco creíble, pero os la tengo que traer porque sé que hay mucho debate y habrá mucho debate con el tema Ferran Torres, porque es verdad que en el último partido contra Marruecos, yo que estaba comentándolo con Venom, los dos estábamos rabiando contra Ferran Torres. Toda la pelota que tocaba, pelota que perdía, no generó nada. Los regates que intentó, bueno, las estadísticas son que intentó tres y solo consiguió uno. Y la verdad que fue un mundial donde es un jugador que no se ha revalorizado. Así como creo que Pedri, Gabi y el propio Valde han subido su valor de mercado de forma brutal con este mundial, por la edad que tiene y por lo que han demostrado en los partidos que han jugado en el medio del campo. Hay mucha gente que dice, no, Gabi solo es ímpetu. No, no es solo ímpetu. No es solo ímpetu. Tiene bastante toque, Gabi. Si no acordaros del gol que le mete a Costa Rica. No es un gol fácil y mete un golazo. Así que, bueno, yo creo que el caso de Ferran Torres no lo veo porque me parece que Xavi y el fichaje de Ferran no es un capricho de, ay, vamos a fichar a este tío que tal. Yo creo que realmente lo querían en el Barça. Creo que es una apuesta a corto, medio y largo plazo la de Ferran Torres y me parece que el haberlo hecho regular tirando a mal en el Mundial no va a ser suficiente motivo para venderlo. Otra cosa es que yo si me dices, ¿venderías a Ferran Torres por 55 millones? Sí, a mí se me devuelven el dinero. Sí, porque preferiría invertirlo en otro jugador. De hecho, si os soy sincero y esto va a ser quizá oportunista, hasta prefiero tener a Abde en lugar de a Ferran porque por lo menos a Abde le veo un cierto desborde. Es verdad que quizá si eres entrenador de fútbol, ese desborde de Abde no te convence si no viene acompañado de un trabajo defensivo que quizá Abde no tiene y Ferran sí. Y al final recordar que un equipo de fútbol se tiene que equilibrar. No se puede simplemente, ah, es que este me gusta mucho porque regatea muy bien. Ya, pero si deja expuesto cierta zona del campo en un sistema de juego muy determinado, muy predeterminado, que requiere una serie de funciones por parte de los extremos, si el extremo no lo cumple bien o no sabe cumplirlo o lo intenta, le sale bien la parte ofensiva pero le sale muy mal la defensiva, igual no es un jugador que Xavi considere apto para lo que él quiera hacer. Supuestamente Ferran es un fijo de Luis Enrique que intenta jugar a lo mismo que juega Xavi. Hay matices, hay ciertas diferencias, pero al final no dejan de buscar lo mismo a ambos los entrenadores y evidentemente Ferran, pues repito, a pesar de sus números, es un fijo y estoy seguro que si le preguntas a Luis Enrique, ¿volverías a llamar a Ferran Torres? Estoy seguro que Luis Enrique te diría que sí, que Luis Enrique no creo que le haya puesto una cruz a Ferran Torres y fuese un jugador que él no llamaría para su selección en caso de haber seguido como seleccionador nacional. Así que bueno señores, esta es la noticia que os traigo de este diario, que creo que se la inventan, honestamente creo que hacen un poco un truco, no es el primer diario ni el último que se inventará una noticia utilizando el nombre de un jugador para llamar la atención, pues bueno, os lo comento porque está ahí, está publicada, quizá tiene razón, quizá nos llevamos una sorpresa en el mercado de invierno, pero yo honestamente no lo creo. Señor, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spyder y Culea, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.